MISIONES DE RANGO ALTO Estamos teniendo la experiencia de las criaturas El día de ayer hicimos al gran Izuchi Pero el día de hoy toca Cazar un Arzuros Y un Kuluyaku, nada más O sea, así Pues bueno, dos criaturas Nos los metieron Ahora sí que, bueno ya, en fin Vámonos, vamos a poner ya lo que es la misión Compañeros, ayer apenas pudimos con uno Y hoy ya nos están poniendo dos, pero está bien ¿Vale? Está bien porque así es como se Empiezan a ser los cazadores, carajo Esta es la experiencia que vamos a estar Necesitando para lo que son este tipo de misiones Pero hay que ver Qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces vamos a llevarnos de mientras lo que es el Debilitador, me voy a llevar yo creo que el pulidor Y pues la de siempre, ¿no? El defensor Vámonos así, y pues bueno Hermanitos, recuerden que con estas misiones De rango alto ya vamos a poder hacer Mejores sets, o bueno No vamos a hacer mejores sets, vamos a Poder por fin, después de tanto Tiempo, empezar a hacer sets Les estaba comentando que probablemente También hagamos un set de martillo Me gustaría jugar también con martillo Hasta ahorita no he visto muy bien Cómo están los materiales que se necesitan Perdón, para lo que son los martillos Y todo, pero yo creo que más adelante Vamos a armarnos un set también de martillito Pues en fin, ya tenemos todo Ya comimos, ya bebimos Compañeritos ¿Quieres empezar la misión? Sí ¡Vámonos! Vamos a ir iniciando lo que es el gameplay Del día de hoy Recuerden, Arsuros, Kuluyaku La verdad es que esas dos criaturas Son muy pasadas de Gandaya Pero vamos a ver si los podemos Reventar rápido Vamos a ver Yo digo que todavía nos va Nos vamos a tardar un poquillo Porque pues saben que ya son de rango alto Y nuestra arma no es como que la mejor Como para poder cazar monstruos de rango alto Pero pues dirían por ahí también Sin Yolanda, Mari Carmen Y vamos a ver que podemos hacer Con estas benditas criaturas ¿Sale? Pues bueno Vamos a mis hermanitos Iniciamos lo que son las cacerías Del día de hoy No sé si las O solamente va a ser una cacería Porque recuerden que en rango alto Esas criaturas ya tienen más vida O Pues sí, se puede decir que tiene más vida Más aparte Aguantan un poquito más Por lo que les digo De que nuestra arma Pues obviamente no está diseñada Ni está mejorada Ni tampoco nuestra armadura Como para poder estar peleando Contra criaturas de rango alto Pero de todas formas Vamos a intentarlo ¿Vale? Aquí venimos a intentarlo Esperemos que este no sea El primer video Donde me revienten Porque recordarán Que hasta el momento No hemos perdido Ninguna misión Hemos hecho todo bien Hasta ahorita Pero quién sabe Hasta cuándo Podamos tener esa suerte Esa sabiduría Esa sapiencia Para poder seguir Sin morir En esta serie ¿Vale? Miren por ahí Unas no son También por allá Yo dije Espero que no empiece A dar lata Que afortunadamente No la dio Y pues bueno El Arsuros Va a ser la primer víctima Porque ya la vi Que está exactamente Miren aquí al ladito Pues venga Vámonos Iniciamos las misiones Y mal No sé Y mal Vale Recuerden Este Arsuros Ya es de rango alto Compadres Así que Ojito Con sus ataques ¿Vale? Porque estos ya Van a empezar a pegar Un poco más bien Vean nada más El puro sentón Cuánto me va a pagar Movimientos nuevos Algunas criaturas Van a tener Si se dieron cuenta El gran Izuchi Tenía movimientos nuevos Carajo Pero si ya Ya había visto Ese colazo No entiendo Por qué ni se mueve Y me está costando Vean 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 O sea A ver Clávasela Perfecto Me le monto Encima Ahí en el omito Praca 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 Perfecto Primer Primer combo Que le metemos Con la espada Ahora ese golpe Tres Ok Hace tres Por doctor Ah Se movió Vale Por ahí Rayita Se le trepa En la mera chompa Lo cual está bien Vale Regeneramos un poquito De resistencia Y le vamos a volver A clavar la espada Lástima Que se me acabó La carga Se me acabó la carga Pero pues aún Le metimos un poquito De daño Sale Llega el agroso Y le empieza Se empieza a reventar El tiro Con el Con este Ah ¿No saben qué? Lo que voy a hacer Es estamparlo Contra el agnosón Y tapate Vale Y ahora podemos Pegarle con el agnosón ¿Vale? Y algo interesante De esto Es que como ya estamos Pegándole con el agnosón Hermanos Este Ya nos van a dar Partes también De agnosón De rango alto O sea Eso no está No es nada Nada A ver Pégale compadre Pégale Eso Eso Dale otro cabezazo Chompetazos de aquí Chompetazos de allá Dale Evadimos Dale chompetazo Dale, dale, dale Dale chompetazo Dale chompetazo Vale Pero lo fallo Bueno A ver Ah Se cayó Que triste Ya no aguanto Pero lo que sí Es que Voy a recoger rápido Los materiales Que están tirados Voy a dejar Miren Escama de agnosón Era lo que les decía Ya vamos a empezar A tener también Piezas de agnosón Lo cual está bien Porque de estos No tenemos de rango alto ¿Vale? Es la primera vez Que estamos viendo Al agnosón En En rango alto Así que venga Venga Voy a dejar de decir Rango alto Carajo ¿Por qué no brincas? 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 A ver Recuerden Que esta es la primera criatura Todavía nos falta El bendito Este Todavía nos falta El puluyato Vale Perfecto Ya le rendamos Una falta Y este también Nos pegó Durísimo Cargamos La espada A ver Este pega Pega Muy duro Vale Uy Casi me remienta ¿Vieron cuánto me bajó? Y eso que me le monté O sea Yo sé que sí Corre No es que es como que se avienda Ah, ya ves Hace común Vale Pero pégale Compadre Vale Hoy Hoy estamos mal Estamos muy Pero que muy mal En la cacería Pero es que cuando Cuando siempre Parece que no sabe A qué estamos jugando Carajo Ahí está Se le baja la presión Al bendito Agnuson Ah, no No es que no No es que no Digo las Suros Perdón Vale 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 Cargamos la espada Y ahora sí El mero No Perfecto Compañeros Por cierto También Ya me pueden dejar En los comentarios De este video Me pueden dejar Lo que es Su código de amigo O me pueden mandar Invitación O solicitud Para que Si ustedes quieran Cazar conmigo Lo que es Dango alto Y empezar a parmear Nos lo podamos hacer En los videos Vale Entonces Ahí está Ya se los dejé Si ustedes lo quieren hacer Adelante Si no Pues tampoco No es acuerdo Pero si estaría bueno Que empezáramos Ya hacer cacerías Con cuatro personas O tres más Vale Ahora hiciste cuatro Otras veces hace tres Otras veces hace cuatro Vale Perfecto Me estoy tratando de morir A ver Me estoy tratando de mover Ahí viene el Kuluyaku También Ok Que se empiecen a rifar Un tiro Los dos Vale Perfecto Ustedes les rifense el tiro Vale Ya está cansado El Arzuros Y le vamos a hacer Toda la descarga En la mera churra Les iba a decir ¿Por qué el Arzuros Ya tiene la calavera? Pero no Todavía no Estas criaturas Duran muchísimo Vale Vale Ok Ya está débil Ya está débil Ya está débil El Arzuros Y ahorita es cuando se va a empezar A poner la cosa fea Ah Me estuñó De un solo golpe Me estuñó ¿Es en serio? Vamos a capturar Vamos a capturar Al Arzuros ¿Vale? Para no perder Tanto tiempo Les había comentado En videos pasados Que era mejor Capturar a las criaturas Porque dan más recompensas Pero saben que Resulta que Aquí en Iceborne Digo en Iceborne Resulta que en el Ice No es así compañeros En el Ice Uno Dos Perfecto Ya está capturado Aquí en el Ice hermanos No hay otra nueva modalidad Y es que Algunas criaturas Sí sirve Que las capturemos Porque nos pueden dar Algunos ítems Algunos objetos Pero También hay algunos otros Que no van a tener Probabilidades Que se los dé Solamente cuando los matan O cuando le rompen partes Entonces Retiro Lo que había comentado Antes Yo me estaba basando Con lo que es Este Monster Hunter World Y Monster Hunter Space World Pero resulta que aquí No Aquí hay otra temática Diferente Entonces Ya se las comenté Para que también Ustedes vayan tomando En cuenta Chequen En su menú En su cuaderno de cazador Ahí les va a decir Cómo pueden conseguir Ciertos objetos Y les digo Hay algunas criaturas Que los van a poder dropear Siempre y cuando Las capturen Y otras Siempre y cuando Solamente las cacen Si no hacen eso Nunca les va a dar Ese material Así que Ojito compañeros Ahorita lo hemos visto Yo creo que al final De esta misión Vamos a ver Que es mejor Si capturarlos O cazarlos Pero ahorita vamos a ver Si lo podemos cazar todo O A donde vas Capturando A ver Déjame Ay carajo No me dejo terminar De completar la carga A donde vas Y que gandalla Se va a ir hasta abajo Ya lo vieron Pues a ver Vamos a cortarle camino Más bien Se va a ir hacia arriba Va Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Vamos a cortar camino Por aquí Para perseguir Al bendito Kuluyaku Arsuros Ya estuvo compañeros La verdad es que Pensé que iba a estar Un poquito más complicado Pero pues algo Que si les había comentado También en videos anteriores Es que cuando son cacerías De dos monstruos O son tres O son así La vida de las criaturas Van reducidas Entonces Pues yo creo que también Por eso no tuvimos Tantos problemas Con el Arsuros ¿Vale? Entonces a ver Me llevo esto Esto que es Farolillo Fatuo Vale pues nos vamos Para arriba Porque el Kuluyaku Anda hasta atrás Digo no No quedes atrás De Briago Pero anda hasta allá Miren va a salir ahorita Por ese espacio Exactamente ¿Vale más? ¿Vale? Genial ¿Vale más? ¿Vale más? ¿Vale que se pone A desenterrar cosas? A ver si me deja Terminar la carga Si, si me va a dejar Vale perfecto Ya les dije Que si me dejaba Y aquí se la clavaba Vente Ah les iba a decir Me hubiera gustado Me hubiera gustado Mejor montarme La cabeza Pero Aunque me escucho Medio feo Pero para Reventarle La cabeza Tenemos Viales Lo cual está bien Aquí ya me quedé Parado Pero ya tengo Espada Perfecto Agarramos a este Contéctero Ah que me fallo Ahí está Me le trepé Cuando iba a pegar Con su vasija Me estuño Me estuño No me vayas a matar Es que pegan duro De verdad Pegan duras Estas criaturas Nunca les mentí Yo les dije Que pegaban durísimo Ya hay algunos Ataques Que todavía Bajan más Oye Me acordó Me voy a venir Para acá Vamos a ocupar Esta bomba De luz Pero necesito Que se venga Para acá Vale Aquí Le quitamos Lo que trae De arma Lo dejamos Medio tonto Si le pegara Estar es súper mejor Vale Ya tenemos La espada cargada No te muevas Vale Ya me le trepé De vuelta Pram 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 Perfecto Vale Y ya trae piedra Ya saco Un arma Y ahorita tengo Que estar así Porque No tengo Rápido Porque no tengo Espada Vale Ya casi Vale Ya está cansadito Vale Aquí le pegamos Se me acaba La carga De la 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 Ahora me muevo Y necesito A rayita Porque ya me quedé Sin el filo verde Me traficamos Creo que ya se va Si ya se va Se va El Kuroyaku Aquí agarramos Un poquito De vida Y vámonos Con el round 3 Que empadrece Para los que gustan Más Vámonos ¿Hasta ¿Hasta dónde De carajo Te vas a ir Ok Y aquí Vámonos Aquí ya cargo La espada Me le monto Me le monto Así carajo Tenemos que jugar Se cayó Pisé un plato Del Kuroyaku Vieron cómo se cayó Vamos a descargarle Todos los viales Vámonos Ahora tenemos carga Del Lacha Vale Aquí se la vamos A caminar Toda Vamos Vamos No tenía espada Pero por eso hice ese movimiento Para poder cargarla Vale Esquivamos Pero Ahora que se voltee Bien No le pude pegar En la cabeza Pensé que ahí Era el golpe Recuerden que aquí No podemos dejarlos De mover Porque si no Nos revienten Así Exactamente así Pensé que le íbamos A clavar la espada Pero no Se me acabó la carga Entonces todo Se ver Aquí sí Ay Por poquito Compañeros Por poquito A ver Ven acá Ahora sí Ahora sí Eso Vale 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 Perfecto Y se le vuelve Bajar la presión Al Kuruyaku Ahora sí Mándenle su coquita Porque se nos está Desmayando Compadre Aquí todo El combo del Lacha Pegan la chompa Eso Quiero reventarle La cabeza Vale Mientras hace Mientras se descubre Vale Vale Le ponemos un poquito De vida Y vamos a estarlo Cazando Porque quiero Reventarle la cabeza Ya salen Críticos Ah Ya no me dio tiempo De ponerla El Supuestamente Ya está débil Vale Ahora sí Me le En la mera chompa Rómpesela Rómpesela Y no se la pude Rampar Quiero Reventarle la cabeza Pero no se deja Pero ya no se va Dejar Porque ya dice Que ya está Cogeando Vale Pues ni modo Ya se va Ya se va Se va a cambiar De posición Tenemos escama De Kuruyaku La verdad es que también Me quedé sin filo Pero quería ver Si le podía hacer Un poquito más de daño Ahora tenemos que irnos Para abajo De volada hermanos Porque Esta misión Ya se acabó Vale Carvalita Vale Esa ya la había visto Que la necesitábamos Para algo Pero no recuerdo bien Para que era la carvalita Si era para un arma O era para algo No recuerdo bien Pero mirenlo Ya lo vi Anda por allá Espibicho dorado Vale Pues estamos encontrando Nuevos objetos Va Y ahora tenemos que ganarle En la posición Puedo ponerle una trampa Pero saben que No sé si atraparlo O mejor reventarlo Por tiempo No lo sé A ver Ahorita va a salir por aquí Exactamente Por aquí va a salir ¿Dónde estás? Pajarillo ¿Dónde estás? Todavía no llega ¿Dónde carajos andas? Apenas viene llegando Viene por aquí Miren Ya ven Hubiera estado Muy hermoso Ese golpe en la chompa Para ver si se la podía romper Rómpene la cabeza Rómpesela Vámonos carajo Les dije que le quería romper la cabeza Y ya está rota Vale Listo Cabeza rompida Bueno Pero no si le rotara Bueno Rota Porque si no No me regañan De que De que digo palabras Como Se nos cae Se nos cayó El Kuruyaku Ahora sí que Se escuchará feo Pero compañeros Se nos cayó el pajarote Y listo Ahí está Reventado Kuruyaku Vale Arzuros Capturado Kuruyaku Reventado Pues no estuvo tan mal Para hacer nuestras primeras misiones De rango alto Creo que no está tan difícil Hermanos Creo que no está tan difícil Vale Vamos avanzando bien Piel de Kuruyaku plus Perfecto Que son para Armaduras de rango alto Y ya ahorita vamos a ver Porque también En rango bajo La armadura de Kuruyaku Era una de las mejores Vale O bueno Tenían buenas habilidades Más bien Porque tenía Algo de aturdir Y no recuerdo Que otra cosa Creo que también Nos da un ojo crítico No recuerdo bien Compañeros No recuerdo bien Que más habilidades Tenía la de Kuruyaku Pero era una de las armaduras Que estaba pues Bastante interesante Para poder farmerlas Y tú ¿Por qué no te traes la hierba? Ah pues ya no puedo A ver si alcanzo la miel ¿La alcanzo? ¿La alcanzo? ¿No la alcanzo? Sí, sí la alcanzo Perfecto Ahí está Pues vámonos Ahí está compañeros Ya hicimos lo que es Otra misión de rango alto Hoy nos tocó Reventar a dos criaturas En una Arzuros Unuyaku Dos criaturas que se dieron cuenta Que en el juego La verdad es que sí dieron pelea Pero Pues ahorita ya no Vamos a ver las armaduras Porque Tenemos que empezar a mejorar Nuestro set Compadre 19 minutos 19 minutos para matar A los dos Se me hace bastante tiempo Pero no está tan mal Para hacer nuestras primeras misiones Con arma de rango bajo Y nuestra armadura de rango bajo ¿Están de acuerdo? No tenemos joyas No le hemos puesto Adornos No hemos hecho nada Así que creo yo No está tan peor La cosa A ver Submisiones para informar Bueno aquí ya tenemos Algunas submisiones terminadas Vámonos para acá Y ahora Lo que quiero hacer Es esto Forjar armadura Y vamos a ver Que nos da Arzuros Dice que nos da Fortalecer Bueno aquí está Fortalecer en uno Aumento defensivo en cuatro Contraataque en tres La de Kuluyaku Afinidad Aturdir en tres Que era lo que les decía Músico Agotador en tres Antiaturdimiento Y ojo crítico en dos A ver Afinidad en uno Que no nos sirve Creo que de mucho Aturdir y músico Esto es más para como Cornamusa Aturdir Agotador Pues tal vez también Cornamusa Agotador Afinidad Podría ser esto Muy Podría ser interesante Esta faja Podría ser interesante Esta faja Otro Ojo crítico Y antiaturdimiento Hermanos Este Estas patas Están muy buenas Traemos ahorita Ataque y antiaturdimiento Pero podría ser Esta Ojo crítico Y antiaturdimiento No está tan mal Pues es que no está tan mal Agotador y afinidad Pues también podría ser Pero no Yo me voy más por esta Antiaturdimiento Ojo crítico No lo sé Compañeros No lo sé Hay que seguir Este Farmeando más cosas Porque Ataque en tres La de cazador Hola Ataque y artesanía O sea Todavía nos pueden dar Un poquito más de filo Va 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 Artesanía ¿Cuánto tiempo Sin ver esta bendita habilidad? Ojo crítico O si está Trae tres Ojo crítico Corre paredes Ojo crítico Heroicidad Ojo crítico Tome Pues ahí está Pues ahí está Compañeros Ya vimos ahorita Todo esto La verdad es que no es tan tan malo Que son las armaduras Pero hasta el momento Yo creo que vamos a continuar Con la misma Podríamos hacernos esta faja La de Izuchi Ese que nos da Ojo crítico en dos Porque la que traemos ahorita Es de rango bajo Verdad A ver Faja sí Y ataque en dos Miren Podríamos hacer ese cambio Podríamos hacer sin problemas Ese cambio Ponernos De rango alto Lo que es La Este ¿Dónde está? A ver A ver Podemos ponernos Este de afilado Rápido Afilado rápido Y ojo crítico Este tampoco No está tan mal Podría ser esto Afilado rápido Aunque Prefiero mejor Mantener la habilidad De mutación rápida Pero no me han dado Ninguna armadura Que lo tenga Pero sí Podríamos hacer esto Meter esta pata De ojo crítico En dos Y La faja Necesitaríamos uno De ataque O poner este De ojo crítico Miren Podemos poner ojo crítico Y ojo crítico ¿Vale? Sería en cuatro Ya ese nivel Y podríamos estar Haciendo variantes Para meterle En el ataque Si hubiera unos Brazales de ataque Dos Contraataque Ojo crítico En dos Pero me haría falta Lo que es el ataque Bueno Después lo vamos a ir viendo Compañeros Pero por lo mientras Vamos a hacer lo siguiente Vamos a dejar lo que es el video Por aquí Espero les haya gustado Lo que fue este capítulo Si es así Por favor Ya saben Apóyenme con un buen like Compártanme el video Suscríbanse también al canal Saúl no lo han hecho Y recuerden activar La campanita de notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los primeros En enterarse De mi parte Y mientras es todo Soy Edmungo Les mando un fuertísimo abrazo Y nos estaremos viendo El día de mañana Con más misiones De la aldea Y más misiones De rango alto Porque estas misiones De rango alto Las tenemos que farmear Varias veces Para hacer un set Bastante bueno Pero también necesitamos Seguir viendo O seguir enfrentándonos Con nuevas criaturas Para que nos den Otro tipo de habilidades Y el set quede Al cien por ciento Vale Pues hermanitos Soy Edmungo Les mando un fuertísimo abrazo Y nos veremos mañana Con más videos De Monster Hunter Rise Cuídense Ya Adiós